Bueno, aquí en Crónicas en Diablanos, estamos emocionados porque al parecer se escucha en todos lados que Ambriz va a llegar a los Diablos Rojos, ¿cómo ves, Omiguan? Hijo, sería una mega contratación, realmente Ambriz, un entrenador que le ha picado piedra, que estuvo con el Vasco Aguirre en Atlético de Madrid, que hizo muy buen trabajo con el León, haciendo el jugador de una forma espectacular, no le fue tan bien en su experiencia en el Huesca en España, pero bueno, es un entrenador que ya está calado, digamos, sería una muy buena contratación para el Diablos Rojos. ¿Y tú, Malek, y tú? Sí, no, 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 que venga Ambriz y todo el calabozo. No, 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 ojalá y jugara con el León, la verdad, jugaba muy bien el equipo esmeralda de Ambriz, y este, pues bienvenido por acá, que es nuestro pollo. Que le den los elementos para que pueda jugar bien. No, y lo que hablábamos, que use chavos, que traiga dos, tres extranjeros de nivel, y sobre todo, pues que jueguen con todo y a ganar. Bienvenido. Sí, igual tenemos por acá algunas fieras vestidas de rojo. Puede ser. Que no se diglió, sí, por favor. Sí, nada más ver el que se quede por allá. Bueno. Sí, pues esperamos todo lo mejor con Ambriz, así que todo el éxito se lo ganamos a los tigres y equipos que lo andaban buscando. Pero aquí ya llegó. Gracias. Con los Diablos Rojos. La mejor de las suertes. Gracias, gracias Huesca. Éxito. Por soltarlo.